Hay una reunión próximamente en el Senado de la UNASUR. ¿Cuáles son los planteamientos que Colombia hará allí en esta reunión? En efecto lo que sabemos es que se ha convocado una reunión de los países del Consejo de Defensa de UNASUR para otro viernes, de este viernes en ocho, donde participarán los cancilleres y los ministros de defensa. Es una reunión que pretende continuar las discusiones que se venían teniendo al interior de ese Consejo. Pero una reflexión que quisiera hacer en este momento es, yo diría, decepcionante y paradójico y muy llamativo que cuando un jefe de Estado de un país, de la región, miembro de UNASUR, utiliza un lenguaje bélico y se habla de guerra, UNASUR no ha hecho ningún comentario al respecto. ¿En ese sentido, Canciller? Nosotros estamos adelantando una política exterior que busque encontrar oportunidades donde quiera que ellas estén. Por eso estamos trabajando en una estrategia en Asia Pacífico, por eso estamos hablando de una estrategia en los países del Golfo Árabe, por eso estamos avanzando en un acuerdo de asociación con la Unión Europea, por eso hemos negociado con el liderazgo del ministro de Comercio muchos acuerdos de comercio y protección en la inversión en los últimos años, incluido acuerdos con China, con India, incluido acuerdos con Chile, etc. Hay dificultades en la región en algunos temas sensibles, pero fíjense, tenemos la mejor voluntad de tener las mejores relaciones con todos los países de la región, las tenemos con México, con Chile, con el mismo Brasil con quien los dos presidentes se han reunido más de seis veces en los últimos dos años, tenemos 14 acuerdos firmados en el último año, los empresarios brasileños vienen y van, más inversión de Brasil, etc. Hay una agenda múltiple, hay algunos temas sensibles en este caso particular, ustedes saben las dificultades que hemos tenido en algunos temas. ¿El gobierno nacional va a pedir una posición? ¿Cómo? Yo lo dejaría en lo que he dicho, me parece que frente a unas declaraciones de un jefe de Estado, de uno de los países miembros, con un carácter bélico y hablando de guerra, es muy llamativo, y al mismo tiempo decepcionante, que UNASUR, que procura precisamente en el Consejo de Defensa, la tranquilidad, la estabilidad y la paz de la región, no haya dicho nada. ¿Y se le pidió a UNASUR que se pronunciara sobre ese tema? Yo he tenido conversaciones con algunos cancilleres de la región, donde les he manifestado esta preocupación y esta inquietud. ¿Y cuáles son las respuestas? Son conversaciones privadas que no quiero, por supuesto, sacar a la luz pública, simplemente dejo la consideración y la reflexión que he hecho. ¿Usted espera que con esta reunión haya solidaridad con Colombia también? ¿Usted toma una determinación? Esto no es un tema de estar satisfecho, no, no es un tema personal, me parece que aquí hay un tema institucional, un tema precisamente que pone en consideración la eficacia y la seriedad, y el carácter objetivo de un órgano de estos, que es en últimas lo que uno aspira a que pretenda. Señor Canciller, ¿usted piensa que la reunión del viernes, en la próxima semana, sería también que los países lo apoyan a ustedes o le tengan solidaridad con estas acusaciones del presidente Chávez? Bueno, nosotros lo que creemos es que en las discusiones que se den en el Consejo de Defensa Sudamericano tienen que ser discusiones lo más objetivas posibles, desprendidas de ideologías, tratando de abordar los temas que son sensibles para la región, el tema del narcotráfico, el tema de tráfico de armas, el tema de la presencia de grupos terroristas en la región, el tema precisamente del armamentismo y el tema, por supuesto, de las declaraciones ofensivas, belicistas, que exacerban los ánimos en la región. Juan Carlos, ¿el tema de Manaos, el presidente buscará algún tipo de diálogo con el presidente Chávez? La razón de la presencia del presidente Uribe en la reunión de Manaos es fundamentalmente para tratar los temas ambientales. El presidente Lula ha promovido una reunión de los países amazónicos, Colombia quiere estar, Colombia basta, el tema ambiental para Colombia es fundamental, entre otras porque tenemos una circunstancia y una condición muy favorable. Colombia emite solamente el punto 37% de emisiones de CO2 en el mundo y esto nos pone en una condición, digamos, privilegiada y al mismo tiempo tenemos una capacidad biodiversa enorme y queremos precisamente también capitalizar nuestra posición amazónica. Tenemos todo el interés de ir a esta reunión para ver cómo avanzamos en el tema ambiental con una posición mucho más sólida, pensando precisamente en la cumbre de Copenhagen. Ese es el objetivo de esta reunión. ¿Pero no va a haber una reunión entre Uribe y Chávez? El objetivo de la reunión es tratar de los temas ambientales multilaterales de los países amazónicos. Sin embargo, el presidente Lula muy seguramente va a insistir en la reunión. Por nuestra parte no está contemplada esa positiva.